No, no. No le pienso decir nada al oxigenador esto. Explícale que qué le voy a explicar. Si él piensa que tengo un hijo, allá él, ¿viste? Bueno, pero se va a pensar que lo engañaste durante todo este tiempo, ¿viste? ¿Y? A mí no me importa. O él no me estuvo engañando todo este tiempo a mí. Conmigo mucho besito acá, mucho besito allá, pero bien que me metía lo cuerno con cuanta minita se le cruzaba. Pero de verdad, le tuve que hacer un cuero a la gorra para podérmela poner. Pero mirá que sos exagerada, ¿eh? No sos exagerada, me tiene podrida, requete contra podrida me tiene. Que haga su vida, pero a mí que me dejas en la mía, ¿ok? ¿Qué? Ya sé lo que estás pensando vos. A ver qué estoy pensando yo. El chico este que te encontraste en los jueguitos. Sergio, ¿lo calás? Sí, ¿qué pasa, Marechón? Eso quiero saber yo. ¿Qué pasa? Esperanza. ¿Qué pasa? ¡Mileros! Pará, yo voy a ir con vos. ¿De qué me querés hablar? Gloria, andate. Sí, Gloria, quédate. Gloria, andate, quiero hablar con mi hijo. Gloria, quédate. ¿De qué me querés hablar? Gloria, andate, que quiero hablar con mi hijo y su hijo. Ah, perfecto. Si me querés hablar de mi hijo, la Gloria se queda, porque es la madrina. ¿Verdad, Gloria? Eh, claro, yo soy la madrina. Cambio dolor. La madrina, pero se va. Se queda. Se va. Se queda. ¿Puedo opinar? Opina. Nada. Me voy a dormir porque tengo sueño ahora. ¡Señora! ¿Por qué no me dijiste que estás esperando un hijo? Porque a vos no te tengo que decir nada. Ese hijo tiene un padre. Ajá. Pero a vos no te importa, porque mi hijo es mío y solo mío. A mí me importa. Si es una cosa, Rubio, te la voy a hacer corta, porque también tengo sueño. ¿Te gusta el tango? Sí. Anda a cantar la Gardel. ¿Qué pasa? El desastre. ¿Por qué? Habla. La chirusa va a tener ese hijo para chantajearnos. ¿Te lo dijo ella? No le escuché. Se lo decía a Ivo. No lo puedo creer. Ay, no. De una basura solo se puede esperar basura. Mira que sos bruta. Ay, no le digas bruta a la muñeca. ¿Pero qué querés que le diga? Ay, yo creo que Gloria tiene razón. Me da pena, Rubio. ¿Pena? Sí, por el buzón que se compró. Ah, ahora te da lástima, ¿no? Y bueno, che, no quiero que piense que estoy embarazada cuando no lo estoy. ¿Pero vos no estabas esperando un hijo? Eh, yo lo único que estoy esperando es la Navidad para ver si papá no se acuerda de mí. Pero no, no estabas embarazada. Otra tarada con lo mismo. ¿De dónde sacaste eso? Dios mío. ¿Dios mío qué? Dios mío, se me hace tardísimo y mañana no me voy a levantar. Ay. Chicas, ¿saben lo que voy a hacer? ¿Qué? Voy a ir a verlo al rubio. Y le voy a contar la verdad. ¿Por qué estás loca, muñeca? Dejalo, que sufra. Un poco más. No. No, de verdad. No quiero que piense que estoy embarazada cuando no lo estoy. Voy a ir. ¿Qué le parece? ¿Se está mirando en el espejo, señora? Cuidado con lo que dice, porque yo... Porque nada, doña, porque nada. Usted me agrede y yo me defiendo, así que ojito conmigo, ¿ok? Conojo su juego. Sé lo que intenta. Ah, sí. ¿Y después saber qué es lo que intento? Utilizar ese hijo para que Higo la mantenga. ¿Eh? Sí, sí. Es el truco más viejo del mundo ese. Aprovechase de la ingenuidad de un hombre. ¡Ja! Recién me entero que el rubio es ingenuo. Ay, no se haga la vida conmigo, ¿quiere? Este es un asunto que tenemos que arreglar entre nosotras dos. ¿Qué es lo que tenemos que arreglar? Yo le pago. Le pago mucho dinero. Pero ese chico no tiene que nacer. ¿Qué estás diciendo? Eso. ¿Lo que oyó? No, ese chico no tiene que nacer. Encantada. Encantada de que hayas venido temprano a tomar café conmigo, porque es como ensayar cuando estés casada con Higo. Bueno, está bien. Pero, ¿habregaste algo más, Luisa? Te sorprendí cuando estaba por tocar la puerta del dormitorio de Higo. ¿Y qué dijo? Le dije de todo, no dijo nada. Le puse las cartas sobre la mesa. ¿Y? Le ofrecí dinero para que se sacara el chico. Yo se me calenté, ¿viste? Le dije que no me jodiera porque iba a partir la jeta donde había pie, eso le dije. ¿Y ella? ¿Ella qué? ¿Cómo reaccionó? Ah, qué sé yo, no sé cómo reaccionó. Porque me dejé hablando solo y me fui a dormir. No, no. ¿Se da cuenta? Está loca esa mina. ¿De dónde sacó que yo estoy embarazada y que quiero chantajear al hijo? No, evidentemente, esta loca a mí no me conoce. Claro, sí que te conoce. ¿No ve que te quiere rajar? Bueno, que lo intente, loco, pero que venga de frente. ¿Qué le han diciendo estupideces por ahí? Bueno, pero yo que vos, mirá, mejor no me meto con la señora Alvisa, porque no hay ninguna buena persona. ¡Qué novedad! Pero que no se meta conmigo, porque te juro, socoruto, que si me busca me va a encontrar. Sí, ella te encontró. Te encontró golpeando la puerta del niño patrón. No, ¿para qué ibas? Ay, pero usted vive mareada, ¿no le acaba de decir que fue aclarado lo del embarazo? Ah, de verdad. Yo, ¿querés que te diga una cosa? Mejor no hables más, porque en esta casa más hablan menos te creen. Ah, bueno, pero van a pensar que estoy embarazada, ¿verdad? Y que esperen a verme. Síganme a la casa, señor. ¿Puedo llamar, señora? Sí, por favor, Bernardo, dígale a Milagro que venga. ¿A Milagro? Sí, que me vea en el escritorio. Vamos, Florencia. ¿A usted le cuesta mucho ejecutar mis órdenes? No, no, señora. Lo que pasa es que Milagro no se siente bien, está descompuesta. Le puedo mandar a Lina si desea. Dije Milagros. ¿Quiere que vuelva a repetirlo? No, no, está bien, señora. Ay, Diosito santo, cómo me huelo al lío. ¿Cara, tenés pasado algo? Eso es lo que quiero preguntarte a vos. Ya sé, te fueron con el cuento, ¿ya te enteraste? Escúchame, nene, ¿cómo no me iba a enterar? ¿Vos sabés quién es tu suegro? No, no, hasta lo que yo sé, suegro no tengo. Sabés muy bien de qué estoy hablando, Sergio. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que el padre de Lucía es una persona que tiene mucho poder, sé que tiene mucho dinero, que si yo me caso con Lucía voy a estar bárbaro, voy a estar muy cómodo, pero yo no me puedo casar, abuelo, no puedo. Hay otra. ¿Otra que otra mujer? Ay, por Dios, Sergio, no voy a estar hablando de una jirafa. No, no, no hay otra, no hay otra, es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Que no estoy enamorado, que no me puedo casar porque no estoy enamorado. Ay, recibe, Sergio, ¿a quién salís tan cursi? Porque tu padre no era así. Bueno, no, papá, déjalo, déjalo que descansen, pa' no lo metas en esto, ¿sí? ¿Qué es lo que te pasa, Sergio? Nada, no... Nada, ¿por qué me tiene que pasar algo? No estoy enamorado, abuelo, así de simple. No me caso porque no estoy enamorado. Ah, pasa. Ah, veo que vienen juntas. Por favor, no sea grosera. Siéntese que le quiero hablar. Luisa, por favor, déjeme a mí. ¿Qué onda? Mirá, yo quiero disculpar a Luisa por lo de anoche. Ella me contó que te dijo algo muy desagradable. Uy. Bueno, por eso mismo te ruego que la disculpas. Por favor, ¿qué tanto rogarlo? Luisa, por favor. Mirá, me parece que las cartas están sobre la mesa y que no sirve de nada que seamos hipócritas. Ah, le va a costar. No entiendo. No soy hipócrita, digo que le va a costar. Yo no te estoy agrediendo. Así que te pido, por favor, que cuidemos lo que decimos. Bueno. ¿Qué hacen? Ah, qué bueno que viniste. Así que si hacés el show. No, ahí vos dejélo afuera. ¿Por qué lo voy a dejar afuera? ¿Acaso él no es el padre? ¿Qué? ¿Qué es lo que me expliquen esto ahora? Ivo, esto lo vamos a resolver entre tu madre y yo. No, no van a resolver nada. Porque tu vieja piensa que estoy esperando un hijo tuyo. ¿Qué? No, mamá, imposible. Ay, qué suerte, mi querido. Te cuidaste. Un cuerno se cuidó, señora. Esta no me toca un pelo y si me llega a tocar lo mato. Le corto la mano. Eso es ordinaria, por favor. Eso es ordinaria, pero no estoy esperando ningún hijo. Ni de él ni de nadie. Pero cómo, Luisa, no me diste. No me importa qué fue lo que te dijo. Pero si yo estuviera esperando un hijo, usted lo hubiera matado anoche por lo que me propuso. Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Qué digo? Que tu vieja me ofreció guita para sacármelo. No, no te voy a perdonar nunca, mamá, porque yo no puedo creer lo que hiciste. Porque esto es cosa tuya. Vos la metiste a florella, pero es cosa tuya. Te conozco bien. Por favor, no me hables así. Te hablo como quiero, mamá. Te hablo así porque estoy furioso. Yo no puedo creer, vos no tenías derecho. ¿Ah, no? ¿Una madre no tiene derecho a proteger a su hijo? ¿Proteger cómo? Mamá, le ofreciste plata a Milagro para que se saque un bebé. Eso es proteger. Bueno, yo no podía imaginar que esa desgraciada no estaba embarazada. Decime una cosa, ¿vos me estás hablando en serio a mí? Por favor. Yo hice lo que mi instinto de madre me indicó. Bueno, no le vuelvas a dar nunca más pelota ese instinto de madre porque lo tenés bastante retorcido. ¿Te das cuenta, no? Lo que consigues. Que me insultes. No te insulto. Pero te pido que nunca más te vuelvas a aumentar en mi vida, mamá.